Saludos y gracias por ver. Hoy quería hablarles un poquito de este libro clásico de Ludwig von Vertalanffy, Teoría General de Sistema. Es un clásico. Fue publicado originalmente en 1968 en inglés por George Brazilear, New York o Nueva York. Y el título incluye el subtítulo de Fundamentos, Desarrollo y Aplicaciones. Y es un libro bastante extenso, como pueden verlo. Es un clásico. Se los recomiendo ampliamente. Hay varias cosas aquí muy interesantes, demasiadas, por supuesto, para hacerle justicia en un video tan corto como este. Hay algunas partes que, por ejemplo, me resultan bien interesantes, como en la página 21, que hacía al principio, habla de teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos como una forma de axiomatizar las propiedades formales matemáticas de sistemas, tanto cerrados como abiertos. Axiomatizar en términos de teoría de conjuntos. Pero también incluye una breve discusión o una breve referencia a la teoría de grafos. Esa es otra cuestión interesante. La teoría de grafos es la teoría matemática que subyace a lo que hoy en día conocemos como teoría de redes. Teoría de redes es otra parte allí que discute. Habla de cibernética. Es un libro muy, muy rico. Sin embargo, habiendo dicho eso y con todo respeto, hay una parte aquí que me resulta un poco extraña. En la página 44, ya también más o menos al principio del libro, hay una sección titulada Causalidad y Teleología. Causalidad y Teleología. Título por demás curioso. Y dice lo siguiente. Otro punto que me gustaría mencionar, que estoy traduciendo casi que literalmente, es el cambio de... ¿Cómo traduciríamos esto? Is it change the scientific world picture? Algo así como la pintura o la representación del mundo científico ha sufrido en las últimas pocas décadas. Recuerden, estamos aquí hablando de 1968. Últimas pocas décadas, yo supongo que después, vamos a suponer que es desde principios del siglo XX, ¿no? Seis décadas quizás, pocas, no lo sé. Y continúa. En la visión del mundo llamada mecanística, o mecanicista, diría quizás, la cual surgió a partir de la física clásica del siglo XIX, bueno, yo me iría mucho más para atrás, ¿ok? Bueno, no mucho más, pero sí un poco más para atrás. Y el siglo XVIII, que fue cuando Isaac Newton publicó sus famosos principios. Entonces, bajo esta visión mecanística, el juego sin sentido de los átomos gobernado por leyes inexorables de causalidad, producen todos o producían todos los fenómenos en el mundo, inanimado, viviente y mental. No, esta visión no deja, no da lugar a la dirección, el orden y la intención. El mundo de los organismos parecía ser producto del azar. Bueno, ok, sí, quizás en algún momento, pues, este, el siglo XVIII, XIX, pues, sí, había esa idea. Pero, claro, esa idea, como bien dice Bertalanfi, cambió mucho, no lo menciona aquí, pero, por lo menos no en esta parte, pero sí cambió mucho a raíz del surgimiento de la mecánica cuántica, como ya les mencioné en otro, en otro video, en referencia al librito de Heisenberg. Pero la parte que me llama la atención y me hace dudar, que yo creo que está incorrecta, ustedes me corregirán, por favor. Pero dice así, la causalidad era, bajo esta visión mecanicista del universo, de la realidad, del mundo, era esencialmente de una vía. Ahora, el Sol atrae un planeta en la mecánica newtoniana. Yo creo que eso no es correcto. La causalidad, la atracción es siempre bidireccional. El Sol atrae a los planetas y los planetas atraen al Sol. La diferencia allí es que la atracción del Sol es mucho mayor. Pero sí hay atracción y hay relación bidireccional en dos vías. Yo creo que ahí Bertalanfi se equivocó. Y bueno, así como eso, hay muchas otras partes que les podría leer, pero lo voy a dejar hasta aquí por el día de hoy. Cuídense y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.